El presidente estadounidense Joe Biden reafirmó este jueves su respeto al estatus quo de Taiwán en un intento por tranquilizar a China, mientras que el presidente Xi Jinping aprovechó para lanzar una dura advertencia a Washington y pedirle que no juegue con fuego. Con los detalles del mundo, nuestra compañera Katherine Guillén, adelante, buenas noches. Así es, buenas noches. Biden y Xi Jinping mantuvieron una llamada telefónica de más de dos horas que la Casa Blanca describió como directa y honesta, mientras que el Ministerio de Exteriores chino la calificó de franca y profunda. Xi Jinping y Joe Biden mantuvieron este jueves dos horas de conversaciones sinceras y profundas en las que el presidente chino advirtió a su homólogo estadounidense de que no juegue con fuego en Taiwán. Xi dijo a Biden que aquellos que juegan con fuego acabarán quemándose y que espera que la parte estadounidense lo entienda completamente. Corea del Norte advirtió a Estados Unidos de que está listo para cualquier conflicto militar y amenazó a la vecina Corea del Sur con la aniquilación ante cualquier intento de derrocar al régimen liderado por Kim Jong-un. Al menos tres personas han muerto y miles están sin electricidad por las inundaciones que sufre Kentucky en Estados Unidos de las más devastadoras de su historia por las lluvias torrenciales. El área metropolitana de Puerto Príncipe vivió una jornada de tensión marcada por la guerra entre las bandas G9 y GPEP que paralizó todas las actividades en gran parte de la ciudad donde los disparos durante todo el día crearon una situación de pánico. Delincuentes mataron de un disparo a un policía durante un asalto en una bodega de Ciudad del Este en Paraguay. Tras efectuar el letal disparo, los malvivientes lo despojaron de sus pertenencias y huyeron a bordo de un vehículo. Finalizamos este recorrido internacional con una familia de Baltimore que demandó a un parque de diversiones con temática de barrio sésamo por 25 millones de dólares por denuncias de discriminación racial alegando que varios personajes disfrazados ignoraron a una niña negra de 5 años durante un evento de encuentro el mes pasado. La demanda se produce a raíz de un video viralizado en redes sociales que muestra a otras dos niñas negras aparentemente siendo desairadas por un empleado disfrazado durante un desfile en las afueras de Filadelfia. Sesame Place se disculpó en un comunicado y prometió más capacitación para sus empleados. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.